porque hay sindicatos que son minoritarios los trabajadores que pertenecen en general eso no es así las empresas grandes más del 50% creo que el 60% si no me equivoco está sindicalizado en las empresas medianas ¿qué pasa hoy día por ejemplo si el sindicato consigue un aumento de sueldo y un día más de vacaciones ¿qué pasa con los que no están en el sindicato? hoy día el 70% de las empresas extiende los beneficios, o sea le dan los mismos beneficios a los no sindicalizados y eso tiene que ver con la inclusión no queremos un país que no haya diferencias ¿cómo va a tener dos trabajadores que son de distorsión? eso es una cosa rara entonces esa cuestión yo creo que está bien, ahora tú decías bueno pero ¿cómo el sindicato se hace atractivo? bueno el sindicato se hace atractivo cuando hace una buena pega y la prueba en Chile es que hay sindicatos muy grandes y empresas que tienen 90% de sindicalización, la minería en promedio tiene 90% de sindicalización y el sindicato voluntario ¿por qué? porque hay dirigentes sindicales que hacen una buena pega, defienden bien a los trabajadores son respetados y por tanto los trabajadores ven un valor en que lo hagan y yo creo que eso es muy bueno es como si uno dijera mire sabe que más vamos a forzar digamos a que cada uno de nosotros esté en un partido político por ley todos estamos en un partido político oye no yo quiero que el partido político haga la pega si el partido político me resulta atractivo y me representa bueno yo me iré y me inscribiré en un partido político pero yo no creo que hacerle la pega a los dirigentes políticos entiendo perfectamente por ley por ley que el partido político me resulta atractivo que el partido político me resulta atractivo y me resulta atractivo y me resulta atractivo